Policía Rural, un compromiso con el futuro del país En su campaña de acercamiento al ciudadano, la Policía Nacional, por medio de su Cuerpo de Carabineros Técnicos Agropecuarios, está ejecutando proyectos novedosos que le permiten a los campesinos de bajos recursos implementar asociaciones de usuarios emprendedores. Nosotros sacamos esta producción 100% orgánica con el fin de mejorar la calidad de vida de ellos, mejorar el medio ambiente y llegar a tener un mercado internacional. Gracias al apoyo de la Policía hemos participado en esta feria donde nos da la posibilidad de vendernos productos y darlos a conocer. Esta estrategia se complementa con programas ambientales y se viene desarrollando en prácticamente todas las zonas del país. La Policía Nacional, a través de los Carabineros Técnicos Agropecuarios, tiene este proyecto a nivel nacional. Son policías que han sido capacitados por el SENA en técnicas agropecuarias. Luego ellos van a los diferentes departamentos a realizar el trabajo con la comunidad. Buscamos que sea población que haya sido afectada en algunos casos por la violencia, población desplazada, madres, cabeza de hogar, diferentes tipos de población campesina. Las comunidades se organizan, diferentes familias presentan los proyectos y en coordinación con la policía buscan los recursos necesarios con las entidades, con la alcaldía, con la gobernación, con una entidad privada para llevar a cabo ese proyecto. La preparación de estos profesionales del campo fortalece el papel que cumple la policía y su cuerpo de carabineros en la reactivación del campo.